El 6 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes escoltados por el ejército del sultán comenzaron una marcha sobre el Sáhara español, un movimiento con resultados impredecibles, pero para tener una visión global del conflicto del Sáhara occidental tendremos que echar atrás unos años hasta la colonización española. Históricamente el sultán de Marruecos ha tenido tres títulos o poderes. El primero, emperador, que le da la autoridad sobre el terreno. El segundo, jefe de los creyentes. Este poder le convierte en la cabeza religiosa no solo del país, sino de todo el noroeste de África. Y el tercer poder que impera sobre los otros dos le da el dominio del puerto de Mogador. Este era el único puerto habilitado para comerciar con las caravanas que llegaban desde el África subsahariana a Europa. Y este último era el incuestionable, ya que le daba al sultán el poder sobre la economía del imperio marroquí. Respecto a estos poderes, Marruecos en el siglo XIX se dividía en dos zonas, Vlad es Magzen y Vlad es Siva. La primera era la zona que acataba las órdenes del sultán en materia territorial y religiosa, de forma completamente sumisa. La segunda solo reconocía la autoridad religiosa. Y aquí entra en juego el concepto de soberanía con el que a día de hoy Marruecos sigue reclamando Ceuta y Melilla. El concepto musulmán de soberanía sobre el que se apoyan los marroquíes se basa en que el territorio soberano será el que ocupen sus súbditos. En la zona de Vlad es Siva, el sultán tenía el poder religioso, o por lo menos lo intentaba. En 1885, Henry Duvaillier lo resume perfectamente. El territorio bajo el poder del sultán es mucho menor del que recogía el mapa, pero este se queda corto teniendo en cuenta el poder religioso. Con el paso de los años, ese territorio que obedecía al sultán fue ganando más terreno y empujando hacia el sur a Vlad es Siva. La consecuencia de este desplazamiento fue que las potencias europeas no pudieran establecer con exactitud hasta dónde llegaban los territorios del sultán, y acabaron estableciendo la separación entre Marruecos y el Sáhara en el paralelo 27-40. En el siglo XI, los almorávides lograron ocupar desde el río Senegal hasta la mitad de la península. En el siglo XII, les reemplazaron los almohades, pero estos perdieron ciertos territorios, llegando hasta el Sáhara Occidental y Libia. En el siglo XIII, los benimerís sólo controlaban hasta el Cabo Bojador. Cuando Castilla comenzó la conquista de las Islas Canarias, allá por el 1404, Jean de Bettencourt hizo algunas incursiones al Sáhara y propuso construir allí un asentamiento. En 1478, se levantó la Santa Cruz de la Mar Pequeña. Rápidamente fue asaltada, pero los españoles resistieron. Recibieron posteriormente la ayuda de algunos saharauis que les mostraron el terreno y poco después ya controlaban desde Cabo a Guerra a Cabo Bojador. En 1496, los reyes católicos mandaron levantar otros tres asentamientos a lo largo de la costa que aún no se han podido ubicar. Con toda esta inversión, se tomó algunos pueblos como vasallos, pero esto no duraría mucho, ya que sobre el 1525, el Sultanato de Fez destruyó la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, perdiéndose con el tiempo los vasallajes conseguidos en el Sáhara. Tras la guerra de África en el 1860, España recibió Sidi Izni, donde habían situado erróneamente la antigua fortificación de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que más tarde la ubicaron en Tarfalla. En los siguientes años retomaron las comunicaciones con el pueblo saharaui y en 1884 se estableció las factorías de Villa Cisneros, Puerto Badía y Medina-Gatell para comerciar con ellos. España logró que los nativos aceptaran su protección, reclamando a Alfonso XII, un protectorado en el Sáhara occidental. Aquellas viejas factorías se convirtieron en ciudades, ciudades que constituyeron la colonia del Río de Oro. Para finales del siglo, como habíamos visto al principio, el poder real del sultán llegaba como mucho hasta el río Drá, y un poco más al sur controlaba el enclave de Tarfalla, rodeado por tribus rebeldes. Años más tarde, el sultán de Marruecos aceptó un protectorado francés. España, como ya sabemos, se le adjudicó al norte del Rif y al sur el cabo Jubi. En 1928 se formó un cuerpo de policía del Sáhara mixto entre peninsulares y africanos. Ya en el 1934, durante la Segunda República, se ocupó IFNI 74 años después de ser cedida. En 1938 decidieron establecer en el Ayun un puesto militar fijo, ya que se encontraba en una zona bien comunicada con el cabo Jubi y había pozos de agua dulce. En 1940 establecieron allí la capital del Sáhara español, dividido en la administración de Río de Oro, capital en Villa Cisneros, Saguía el Hamra, capital el Ayun, y ya en el protectorado español de Marruecos tenemos en el protectorado sur, capital Villa Benz, un poco al norte Sidi Ifni y el protectorado norte, en el Rif, con capital en Tetuán. Tras la Segunda Guerra Mundial, Franco creó el gobierno del África Occidental Española, que englobaba el Sáhara español Cabo Jubi e Ifni. En el Marruecos surgió por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, un ejército de liberación marroquí. El grupo paramilitar presionó fuertemente con atentados hasta conseguir su objetivo. Un mes antes, Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos, y ante las constantes revueltas en el protectorado español, a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo. La pérdida del protectorado de Marruecos supone para el régimen del 18 de julio el fin definitivo de su sueño imperial. A partir de entonces España tendrá que hacer frente, además, a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo Estado marroquí. La idea del Gran Marruecos la empezó a propagar el dirigente del partido isticlal, Al-Fasí, entre el 1953 y 1956, año en que Marruecos se independiza, pero España se niega a entregar el protectorado sur, argumentando que el cabo Jubi estaba habitado por saharauis, no marroquíes. Un periódico afín al isticlal publicó el 7 de julio de 1956 el famoso mapa del Gran Marruecos, que era una reclamación de lo que un día había sido el Imperio Almorávide. La prensa española se limitó a anunciar las reclamaciones que hacían del territorio francés y a cubrir a finales de ese mes unos disturbios en Mauritania fomentados por el isticlal. La idea del Gran Marruecos se extendió gracias a que en España en un principio se ignoró y más tarde se ridiculizó la idea sin desmentirla, por lo que en Marruecos fue cogiendo inercia. Tras la independencia de Marruecos, el sultán buscó el apoyo de Francia, que aún controlaba Mauritania y Argelia. No quiso darle mucha bola a las ideas del Gran Marruecos, pero con las presiones del ala progresista del partido, acabó haciendo ciertos guiños sin llegar a levantar las miradas de Francia o España. En 1953, Francia exidió a Mohamed V por su apoyo al independentismo marroquí, sustituyéndole Mohamed ben Arafa. Pero en noviembre de 1954, el Frente de Liberación Argelino comenzó una guerrilla y Francia le dio preferencia, pactando en 1955 con el Ejército de Liberación Marroquí, el regreso de Mohamed V. En marzo de 1956, Francia entregó el protectorado marroquí al sultán. En abril, España hizo lo propio con el protectorado norte, reteniendo Ifni y el cabo Joubi. Tras la independencia de Marruecos, los europeos no desaparecerían de un día para otro. Pero nos encontramos la curiosidad de que el Ejército de Liberación solo continuó los atentados en la zona que había sido francesa. En conclusión, encontramos a cuatro fuerzas en Marruecos. Por un lado, las naciones colonizadoras, Francia y España, y por otro lado al gobierno marroquí y las tropas irregulares del Ejército de Liberación. El gobierno marroquí mantenía unas relaciones tensas con Francia, no tanto con el Ejército de Liberación, al que usaban para defender las fronteras y la autoridad del sultán, mientras se organizaban las fuerzas armadas. El Ejército de Liberación, cuando comenzó la guerrilla, encontró apoyos en el protectorado del Rif. Tras la independencia de Marruecos, una parte de este Ejército de Liberación se adhirió al ejército regular, pero los más radicales continuaron los atentados contra los franceses. Dentro de la subdivisión del Ejército de Liberación del Sur, crearon en 1956 la subdivisión del Ejército de Liberación del Sáhara marroquí, cuyas cabezas Mohammed Ben Said y Ben Hamou dijeron en 2010 que ellos estaban bajo las órdenes del sultán, quien también los armaba y financiaba. Francia rompió las relaciones con Marruecos el 22 de octubre de 1956 tras varios choques. Por esas mismas fechas, el Ejército de Liberación comenzó a luchar contra los franceses en Argelia y Mauritania. España, ante la ola de guerrillas contra la colonización, trató de mejorar las relaciones con los países árabes y para ello se puso del bando marroquí. Cuando en 1953 desterraron a Mohammed V, España lo apoyó censurando al nuevo sultán y poco después dejaron al Ejército de Liberación usar el Riz como refugio. Cuando Marruecos se independizó, España se dio cuenta de que la frontera política trazada en el paralelo 2740 no coincidía con la frontera natural del río Drá y eso a la larga traería problemas para la estabilidad de la región. Apostaron por retener el protectorado sur, pero en aquellas fechas hubo un problema por el cobro de impuestos a los locales, ya que se ordenó a la tropa nativa que requisaran el ganado a quienes no pagarán los impuestos. Pero hubo que desarmar a dos secciones de nativos que se negaron a cumplir las órdenes, teniendo que enviarse refuerzos de la guarnición de Canarias. Finalmente se canceló el cobro de impuestos, pero las relaciones no volverían a ser lo mismo. En el Ejército de Liberación habían desde nacionalistas monárquicos hasta comunistas antimonárquicos. Algunos se integraron en las Fuerzas Armadas Reales, muchos de los que no lo hicieron pasaron al Ejército de Liberación del Sur. Durante los últimos meses de 1956 y los primeros de 1957 continuaron atacando a los puestos franceses que rodeaban Marruecos y lograron que España les dejara pasar por el Sáhara para atacar Mauritania. A finales de marzo de 1957 denunciaron los franceses que estaban siendo atacados por el Ejército de Liberación desde el Sáhara español. España, en el diario Falange, acusó a Francia de no querer negociar las fronteras con Marruecos. El Ejército de Liberación no pudo avanzar sobre Mauritania, donde el dispositivo de defensa francés les paró desde el primer momento, provocando que se establecieran en lo que en un principio iban a ser campamentos de paso en el Sáhara español, y con el tiempo fueron metiendo cada vez más tropas. La guarnición española del Sáhara, bastante cortita de personal, no podía mantenerlos bajo control. A esto se suman varios factores. Desde 1952, con los primeros choques entre franceses e independentistas, hubo muchos marroquíes que se refugiaron en Ifni y Cabo Jubi, donde tenían bastante más libertad, pero desde diciembre del 55 empezaron a tener conflictos con las instituciones españolas. Hasta la primavera de 1957, el Ejército de Liberación hacía algunas jugadas como cortar la línea telefónica en Ifni, pero cuando fracasaron en sus operaciones sobre Mauritania, acusaron a los españoles de estar avisando a los franceses sobre los ataques, y en esas mismas fechas mataron a cuatro militares nativos de Ifni en distintos atentados. La respuesta fue detener a 100 elementos del Istiklal y exiliarlos a Canarias. Ante el aumento de tensiones, Madrid dio la orden de abandonar los puestos en el interior del desierto, concentrándose la guarnición del Sáhara en torno a El Ayun, Villa Cisneros y Laguera. La guarnición de Cabo Jubi en Tantán y la de Ifni aguantaría sus posiciones. Una vez replegadas las fuerzas a la costa, se empezó a mandar más efectivos con la intención de retomar el control sobre el Sáhara. En junio se creó la decimotercera bandera de la Legión, que desembarcaría el 1 de julio en El Ayun. Más tarde, la primera paracaidista se llegó a Ifni y tras los problemas que habían dado los nativos, fueron reemplazando los peninsulares. Un año más tarde, en verano del 57, llegaron algunos bombarderos de la Segunda Guerra Mundial y la cuarta bandera de la Legión. El 11 de agosto, el Ejército de Liberación atacó directamente a una patrulla española. Durante los siguientes días continuaron los ataques. En la prensa ya no se ocultaban las reclamaciones sobre Ifni, pero se seguía manteniendo ciertas reservas contra los marroquíes para no empeorar la situación. A finales de octubre, tras un par de escaramuzas respondidas con los bombarderos, las tropas del Ejército de Liberación ya rodeaban Ifni. En noviembre continuó la escalada, siendo atacado un vehículo entre El Ayun y Villa Benz. El 23 de noviembre se produjo en Ifni el ataque a gran escala. El factor sorpresa tan importante en la guerra fue extraño esta vez, ya que España tenía varios indicios por no decir que se veía venir. Informes franceses avisaron de un ataque entre el día 22 y el 24. También se había reportado una concentración en Tabelkut y el capitán Rosaleni había recibido un chivatazo. A pesar de ello, tras el ataque del 23N, cayeron la mayoría de los puestos de Ifni, resistiendo únicamente la capital y cinco puestos. Consiguieron socorrer a los puestos que habían resistido y replegarse a Sidi Ifni. El ataque fracasó en su objetivo principal, pero los españoles perdieron la mayoría del enclave. Para 1958 contaban con 6.000 hombres en Sidi Ifni y tomaron la iniciativa, realizando tres operaciones hasta finales de febrero, con las que tomaron algunos kilómetros y los marroquíes se quedaron sin fuelle para continuar atacando. Mientras tanto, en el Sáhara, del 23N a finales de diciembre, se rechazaron varios ataques sobre El Ayun, siendo capturado el faro del Cabo Bojador. El 22 de diciembre, una operación española llegó al oasis del Meseid, acabando con los ataques a El Ayun y comenzando el hostigamiento a Villa Cisneros. Los ataques españoles eran limitados, ya que las tropas de maniobra no daban para más. Era un batallón y medio en Villa Benz, un batallón en El Ayun, dos batallones en Villa Cisneros y una sección en Laguera. Durante el mes de enero se siguió acumulando hombres. En febrero se preparó una acción conjunta con el ejército francés. España preparó tres agrupaciones y Francia cinco. La operación comenzó con un bombardeo estratégico el día 9 de febrero sobre Tantán y varios pasos sobre el río Drá. El día 10 comenzó la acción terrestre. El grupo A desde El Ayun tomó Etchera y enlazó con los franceses al este. El grupo B avanzó desde Daora por el Valle del Saguía, en paralelo al grupo A. La segunda fase empezó el día 20 y en cinco días los dos grupos españoles y los dos franceses erradicaron los reductos del ejército de liberación en el Sáhara. Aunque Marruecos no apoyó militarmente al ejército de liberación, el sultán reclamó que España devolviera el protectorado sur. Estados Unidos pidió a Marruecos que rebajara la presión a España, ya que en un enfrentamiento entre España y Francia contra los pueblos africanos, Estados Unidos habría de apoyar a los europeos y los soviéticos a los africanos. Aquí tengo que corregir el anterior vídeo que hice de la guerra de Ifni, ya que es una mentira muy extendida el que los estadounidenses prohibieran a los españoles usar su armamento más moderno. Realmente España sí que usó los M-24, los DC-3 y los T-6. Únicamente no pudieron usar los aviones a reacción ya que en la región no habían aeropuertos aptos. Finalmente se firmó un acuerdo de paz el 1 de abril de 1958, en el que España cedió el cabo Juvie. En 1960, en el discurso de final de año, Franco anunció que no cederían ante las ambiciones marroquíes. A pesar del cambio de tono que tomó el gobierno, Marruecos continuó con su misma estrategia. A finales de marzo del 61, la concentración de tropas marroquíes en la frontera con el Sáhara llevó a un nuevo pronunciamiento del estado, en el que se declaró que España se defendería con todo ante una agresión marroquí. En julio, el sultán reclamó Mauritania, el Sáhara, Río de Oro, Ceuta, Melilla e Ifni. Durante los siguientes meses, la tensión era muy alta. En los documentos del ejército español se hablaba de las fuerzas armadas reales como el enemigo, y Marruecos aprovechaba cualquier oportunidad para reclamar ante la comunidad internacional los territorios de Ifni y el Sáhara. A finales de octubre de 1962 se dio de nuevo un cambio de tono. Hubo un intercambio de viajes oficiales para normalizar las relaciones. Ocho meses después de esta nueva estrategia, en julio de 1962 se entrevistaron Franco y Hassan II en Barajas. Tras la entrevista, Marruecos rebajó la presión a Ceuta y Melilla, pero este acercamiento resultó no ser tan casual. En septiembre de 1963, Marruecos conquistó Hashi Beida. En octubre hubo ataque y contraataque por el territorio, Marruecos apoyado por los occidentales y Argelia por los soviéticos. El 28 de octubre se firmó un alto al fuego. España quiso ver la Guerra de las Arenas como un posicionamiento de Marruecos en la Guerra Fría a favor de los occidentales y en junio de 1964 el gobierno hizo público sus intenciones de negociar la entrega de Sid Ifni. A pesar de las buenas caras, en 1967 comenzaron de nuevo las desconfianzas. Franco mandó en enero una carta a Lyndon Johnson pidiéndole que no vendiera armamento a Marruecos, ya que esto representaría una amenaza a las posesiones españolas en África. En los siguientes meses hubo algunas menciones marroquíes hacia sus reclamaciones en el Sáhara, pero no llegaron a más. En julio de 1968, el ministro de Exteriores español comunicaba al secretario de Estado americano que las conversaciones para descolonizar Ifni habían empezado y esperaban ceder el territorio en los siguientes meses. Según el gobernador general de Ifni, el enclave podía ser atractivo en muchos aspectos, pero no en el económico, ya que le estaría costando al Estado español unos 225 millones al año. Finalmente el 30 de junio del 69 se entregó Ifni. Tras la retrocesión de Ifni, Marruecos continuó su estrategia. Es más fácil tomar los territorios de uno en uno que todos a la vez, y su siguiente objetivo era el Sáhara. Se suele aplicar la misma vara para hablar de la entrega de Ifni y la del Sáhara, sin resaltar las diferencias entre ambos territorios. Ifni era un territorio que había estado bajo dominio de los sultanes, mientras que el Sáhara nunca lo habían llegado a controlar, lográndolo únicamente de forma limitada y temporal cuando lograban un periodo de tranquilidad en sus dominios. España había accedido al territorio de Ifni con el argumento de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Al descubrirse que la torre no estaba allí, España perdió sus derechos a ese territorio, o por lo menos pasaba a tener una legalidad cuestionable, mientras que al Sáhara accedieron como colonia no teniendo ese cuestionamiento legal. Ifni se había tomado con la intención de obtener beneficios económicos, pero como ya vimos, estaba saliendo caro mantener el enclave. El Sáhara, por su parte, tenía mucho potencial económico tras los descubrimientos de fosfatos, caladeros y petróleo. Otra diferencia es que de la entrega de Ifni a la Marcha Verde la situación internacional era distinta. En los 50 España salía de su aislamiento internacional y Marruecos por fin obtenía su independencia. Pero en los 70 Marruecos se había posicionado en la guerra del Yom Kippur contra los intereses estadounidenses. Comenzaron también a comerciar con la Unión Soviética y rivalizaron con Argelia por ser la potencia regional. Los grandes bloques y los países que rodeaban el Sáhara tendrían también un papel. En esta época se dio la revolución de los claveles. Portugal mantuvo su posición de no ceder ni una colonia, reprimiendo los movimientos independentistas de Mozambique, Angola y Guinea Bissau. Pero estas guerras coloniales se alargaron 13 años, tuvieron un coste político y arrastraron un desgaste económico, que derivó en un golpe de estado que fue exitoso. Pero la nueva deriva a la izquierda preocupó a la OTAN, que sopesó la posibilidad de expulsarlos de la organización. Se llegó a hablar de que los soviéticos podrían desplegar misiles recreando la crisis de Cuba. En Angola el MPLA tomaría el poder instalando un régimen afín a Moscú. En el Sáhara el movimiento independentista del Frente Polisario también se declaraba socialista. Kissinger le dijo al vicepresidente chino Xiaoping en octubre de 1975 que no podían repetir lo que pasó con Portugal en España. En el Mediterráneo, Grecia se había retirado de la OTAN como respuesta al apoyo de los americanos al régimen de los coroneles. En Italia ganaba peso el Partido Comunista. Por todos estos eventos internacionales, España pasó a ser un objetivo de importancia nacional para Estados Unidos. El flanco sur de la OTAN estaba muy debilitado y necesitaban asegurar tres objetivos. El primero, las bases más importantes, Rota, Torrejón, Morón y Zaragoza. El segundo, amortiguar la caída de la dictadura, evitando una revolución como la portuguesa. Y el tercero, evitar que el Frente Polisario formara un estado socialista en las costas del Atlántico Norte. Esta deriva estadounidense de no cabrear a España comenzó en 1969 con la presidencia de Nixon. En febrero del 71, Vernon Walters llegó a Madrid para verificar las medidas que se marían tras la muerte de Franco. Volviendo a Washington con noticias de que todo estaría bajo control. En noviembre rechazaron la petición de varios departamentos de tomar represalias económicas por el perjuicio que hacía a sus exportaciones el que España tuviera preferencia con la comunidad económica europea. En 1973, Gerald Ford acude al funeral de Carrero Blanco. En septiembre del 75, no se pronunciaron ante los fusilamientos de algunos terroristas de ETA y del FRAP. Con Marruecos también tenían ciertos intereses. Era su único aliado en el noroeste de África y tenía una posición importante en el estrecho de Gibraltar. Las relaciones con Hassan II eran muy buenas. Estados Unidos tenía en Marruecos una estación de comunicaciones en Kenitra, que era fundamental para el Mediterráneo y muy importante para su red global. Igual que en otros países, las bases estadounidenses no estaban bien vistas por una parte de la sociedad. A finales del 1972, creían que Hassan II no podría sostenerse en el trono por más de dos años. Creían que intentaría reforzar su autoridad realizando alguna jugada. Entre ellas, se consideraba un ataque al Sáhara o el cierre de la base de Kenitra. En el caso de caer Hassan II, se cerrarían las bases estadounidenses, por lo que decidieron evitar esto aumentando las ayudas militares, económicas, educativas y empresariales, haciendo más tolerable la crisis interna del sultanato. Por lo tanto, vemos una similitud en las relaciones de Estados Unidos con España y Marruecos. Ambos tenían bases importantes. En lo político, querían tener buenas relaciones con Franco y, tras su muerte, encontrar un gobierno favorable a la continuidad de las bases. En Marruecos, querían asegurar la permanencia de Hassan II con el mismo propósito. Esto dejó a Estados Unidos en muy mala situación para intervenir en un conflicto entre ambos países, ya que no le interesaba enemistarse con ninguno. Así es como se declararían neutrales en el conflicto del Sáhara tratando de mediar un acuerdo. La única solución que no aceptarían sería un Sáhara independiente con la influencia soviética. A partir de ahí, ellos preferían que España y Marruecos llegaran a un acuerdo sin mediación de la ONU o Argelia para evitar disputas internas. La Unión Soviética mantuvo un perfil bajo, ya que tenían intereses contrarios. Por ideología debían apoyar al polisario, pero por interés económico apoyaban a Marruecos, siendo que tenían una estrecha colaboración. Marruecos les vendía fosfatos muy importantes para la agricultura soviética. También habían ayudado a la construcción en Marruecos de una central termoeléctrica y dos hidroeléctricas. Por todo esto, no acabarían de apoyar al polisario en el conflicto. Francia, igual que Estados Unidos, tenía intereses tanto en España como en Marruecos. De España creían que cuando cayera la dictadura, ellos tendrían un papel crucial para integrar a España en la comunidad internacional. Para ello querían a Juan Carlos I en el trono y la rápida incorporación de España en la comunidad europea, lo que favorecería mucho las relaciones comerciales entre los dos estados. Con Marruecos intentaban mejorar las relaciones para recuperar su influencia como metrópoli, por lo que teniendo intereses económicos con los dos países, se declararon neutrales en el conflicto del Sáhara y se ofrecieron a mediar un acuerdo entre España, Marruecos, Mauritania y Argelia. Volviendo a la situación de Marruecos, se había calmado la reclamación del Sáhara coincidiendo con los problemas internos, pero tras solucionar los problemas con Argelia y Mauritania, en 1970 los tres países africanos formaron una alianza para la independencia del Sáhara. Con este movimiento, el sultán no mostraba sus verdaderas intenciones de conquistar el Sáhara, pudiendo presionar a España frente a la comunidad internacional. Para 1975 los problemas internos de Marruecos iban a más, inflación alta, desempleo en alza y malas cosechas por la sequía. Necesitaban importar 800.000 toneladas de grano y cada vez tenían menos salida las frutas nacionales. En 1973 la producción agrícola se redujo un 11%, en 1974 un 20% y en el 75% no había buenas señales. A principios de los 70 las sequías elevaron el precio global de los alimentos, llevando a los agricultores a cultivar tierras menos fértiles, que requerían a su vez más fertilizantes, aumentando la demanda de estos. En 1974 Marruecos era el tercer productor de fosfatos, solo por detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo el primer exportador y por lo tanto controlando el precio mundial de los fosfatos. La empresa nacional encargada de ellos, la OCP aumentó los precios. En 1972 la tonelada costaba 6 dólares, en el 73 pasó de 13 a 42 y en el 74 de 63 a 68. La exportación anual era de 19,3 millones de toneladas. Esto representaba el 21% de su producto nacional bruto. Pero el plan quinquenal marroquí se truncó. A finales de 1975 el precio del sulfato bajó por distintas razones. La primera, el aumento del precio, llevó a usar sustitutos y mejorar las técnicas de cultivo. La segunda, la publicidad ecologista que cargó contra los sulfatos manchando su imagen. Y la tercera, una recesión en Occidente por la subida del precio del petróleo. Todo ello hizo que bajara el precio de la tonelada del fosfato a 50 dólares, poniendo en riesgo el plan quinquenal marroquí. Para más inri en el Sáhara español se conocía la existencia de una mina de fosfato en Fos Bucra. Pero se había empezado a explotar en 1972, teniendo estos sulfatos una mejor calidad y siendo más barata su extracción respecto a los marroquís. En 1973 se extrajo un millón y medio de toneladas. En el 74, tres millones y medio. Y a no mucho tardar, estarían sacando 10 millones anuales. Esta producción no era ninguna amenaza para marruecos, que exportaban seis veces más. Pero la mina en pleno rendimiento llegaría a producir el 50% de la extracción del sultán. En lo político, Hassan II tenía retractores en todos los estratos de la sociedad. Promulgó una nueva constitución en 1972. La clase política amenazaba con sabotear el referéndum. La única posibilidad que tenía Hassan II de aguantar en el cargo sería mantener leales a las fuerzas de seguridad del estado. Tras los dos intentos de asesinato que sufrió el sultán, puso al coronel Ahmed Dlimi como jefe del estado mayor. Sus predecesores habían muerto de forma violenta e imprecisa. Él corrió la misma suerte en 1983. Para 1974 había en Marruecos nueve partidos políticos, el Liberal Independiente, el Democrático, el Istiklal, el Movimiento Popular, el Partido Comunista, el MPDC, el Partido de la Acción, la Unión Socialista de Fuerzas Populares y la Unión Nacional de Fuerzas Populares. El aumento del número de partidos llevó a una peor relación entre ellos y es tan cierto que querían derrocar al sultán como que la división entre ellos se lo impedía. En las fuerzas armadas, el monarca intentaba tener entre los altos rangos una mayoría bereber, ya que esta etnia era muy favorecida por el sultán. De hecho, en el proceso económico de marroquizar los bienes extranjeros, muchas propiedades las ocupaban estos oficiales, haciendo que los políticos y funcionarios se distanciaran de los militares, que cada vez acumulaban más riqueza. A su vez, los políticos acumulaban grandes fortunas con prácticas cuanto menos cuestionables. Los dos atentados habían llevado a Hassan II a tener mucho cuidado con los oficiales. Los mandos no podían tener más de tres batallones y eran supervisados por fuerzas, auxiliares y policías. Los generales de brigada estaban obligados a permanecer en Rabat, donde eran controlados de cerca por el Estado Mayor. Los nuevos oficiales de clase media marroquí estaban mejor preparados y comenzaban a reemplazar a los oficiales de mayor rango en las unidades más potentes, viéndose esto por los bereberes como una traición del sultán. Estos conflictos se daban de igual forma en los funcionarios civiles y los militares, y tendrían su origen en el Majzén, la élite del país, formada por familiares del sultán, grandes fortunas, líderes tribales, altos bandos de las fuerzas armadas y otros personajes que acumulaban poder. En conclusión, la economía marroquí estaba de capa caída y la situación política estaba controlada, ya que los grupos opositores estaban tan divididos que no tenían posibilidades de derrocar el régimen. Pensaba Hassan II en algo que cambiara todo, un movimiento que uniera al pueblo, que lo legitimara y sobre todo que fuera un objetivo dentro de sus posibilidades, con argumentos que defendiera todo el pueblo. No podía ser una causa interna, ya que cualquier movimiento que beneficiara a unos perjudicaría a otros. Si la víctima era extranjera, se podría usar como chivo expiatorio y echar la culpa de todos los males al enemigo común. Habían tres jugadas que cumplían estos requisitos, ir contra las inversiones francesas en Marruecos, cerrar las bases estadounidenses en Kenitra y Tanger o reclamar el Sahara español. Atacar a los intereses franceses no sería muy beneficioso, ya que muchas de estas propiedades estaban ocupadas por soldados marroquíes y si se les entregaba la propiedad legal, fastidiaría bastante a los políticos que ya estaban molestos con solo dejarles residir en ellas. Cerrar las bases estadounidenses sería apoyado por la mayoría, pero ese favor se tornaría en rechazo tan pronto como la economía marroquí comenzara a notar las consecuencias de perder sus importantes ayudas económicas. Sin embargo, el Gran Marruecos, igual que las Malvinas para Argentina o Gibraltar para España, seguía siendo un movimiento que conseguía unir a toda la población, dejando atrás los deseos de muchos partidos de echar al sultán. Pero con la fallida Guerra de las Arenas, solo quedaba la opción que ya conocemos. El 24 de julio de 1974, la embajada americana apuntó los tres objetivos con los que se debía evaluar el éxito de la campaña a la que se aventuraba el sultanato. El primer objetivo hablaba de cómo conquistar el territorio reclamado ofrecería a marruecos no solo beneficios tangibles como caladeros o fosfatos, también debería de brindarles prestigio internacional. Además, debería reforzar la imagen del monarca, creándose un frente de unidad nacional que impulsaría un gobierno favorable al sultán. Por último, los militares por fin tendrían algo que hacer, además de mostrar sus lamentaciones. Para enero de 1975, valoraron el impacto que habían tenido las nuevas reclamaciones. Según estimaron, Hassan II había logrado en 1974 crear un gran sentimiento patriótico usando la reclamación del Sáhara, y comenzaba a mejorar las tensiones sociales, aunque quedaban algunas bastante importantes sin resolver. En mayo de 1974 comenzó la ofensiva diplomática para reivindicar el Sáhara Occidental en discursos, declaraciones y comunicados. Hassan II envió una carta a Franco el 4 de julio de 1974 en un tono agridulce. Comenzaba diciendo que cualquier acción unilateral que España tomara en el territorio del Sáhara les obligaría a llevar a cabo acciones de respuesta. Pero acababa la carta pidiendo que entre los dos vecinos se evitaran los malentendidos para mantener unas buenas relaciones. El día 6 España anunció que daba comienzo el proceso de independencia del Sáhara Occidental. Para sorpresa de nadie, el 8 de julio Marruecos se declaró en contra de la independencia del Sáhara. Tras la reclamación, los actores políticos, económicos y sociales apoyaron al monarca, poniéndose a su disposición para la nueva causa nacional. Con el proceso para la descolonización del Sáhara iniciado, se abrirían disputas que requerirían de meses, lo que desfavorecía a Marruecos que necesitaba mantener el pleito bajo los focos durante el mayor tiempo posible. De lo contrario, saldrían de nuevo los problemas internos. Ese planteamiento nos lleva a que cuando Marruecos trasladó la disputa a la ONU para determinar si antes de la colonización española era tierra de nadie o territorio marroquí, al trasladar la disputa al Tribunal Internacional de Justicia, se entendía que iban a tardar varios meses, durante los cuales no se debería hacer ninguna declaración hasta que terminara el proceso, ya que podría influir en la decisión del Tribunal. Pero con la mentalidad de tener al pueblo fijado, se dieron declaraciones del gobierno marroquí y movimientos del ejército en la frontera del Sáhara, que de forma un poco absurda consiguieron su objetivo, ya que daba igual si España respondía o no, los medios marroquís señalaban el malvado colonialismo español, olvidando los titulares que hasta pocos días antes, pedían al sultán que mejorara la situación del país. En la política exterior también jugaron sus cartas, mandaron diplomáticos para presionar en la ONU, políticos del Istiklal a los países árabes para ganar apoyos e incluso miembros del Partido Comunista viajaron a la esfera soviética. ¿Por qué? Pues según el dirigente Ali Yeta, el Sáhara despertaba un movimiento unánime entre los marroquíes, un sentimiento que sobrepasaba el plano político. La comunidad árabe se puso a favor de la descolonización, pero no veían tan claro una cesión directa a Marruecos. El proceso de descolonización había sido paralizado hasta la resolución del Tribunal de la Haya. Son bastante conocidos los incidentes que hubo entre el ejército español y las fuerzas reales en la frontera del Sáhara, pero no es tan conocido un incidente naval en abril de 1975. En el contexto de que ambos países tenían discrepancias respecto a la frontera de las aguas territoriales, la armada marroquí asaltó un pesquero español capturando a sus seis ocupantes. La armada española acudió apresando a dos soldados marroquíes, pero no pudieron liberar el pesquero por la amenaza de que matarían a los seis rehenes. Finalmente hubo un intercambio en Tánger que consiguió arreglar la situación brevemente. Igual que en la guerra de Ivni, los marroquíes se sirvieron de una milicia irregular para desafiar a los españoles sin crear una imagen sobre Marruecos de país agresor. En marzo se publicó el manifiesto del nuevo Frente de Liberación y Unidad, que construyó sus campamentos en la frontera con el Sáhara español, donde centrarían sus operaciones. El FLU alcanzó los 500 soldados, todos marroquíes saharauis, ya que era un requisito ser natural de Tarfaya. Se distribuyeron en cuatro compañías y lucharon contra el ejército español y el Frente Polisario. La región de Tarfaya era de etnia saharaui, pero fue cedida tras la guerra de Ivni, perdiéndose la frontera natural del río Dra. Hassan II aprovechó esto para presentar al Frente de Liberación y Unidad como soldados irregulares sin vinculación al ejército marroquí, a pesar de que todos sus integrantes procedían de este y tenían una clara colaboración. El FLU fue fundado en febrero, pero en verano se adhirió al ejército marroquí durante algún tiempo, en el que estuvieron realizando operaciones de sabotaje y ataques organizados. Antes de pasar a la postura española, es interesante resaltar cómo Hassan II calculó sus movimientos. Primero, inició la ofensiva diplomática consiguiendo el apoyo del Estado, los partidos políticos, la prensa y las fuerzas armadas. Más tarde, estos mismos que lo apoyaron continuaron aumentando las tensiones, mientras que el monarca se mantenía a un lado ofreciéndose a negociar, lo que daba a entender que España era quien se cerraba el diálogo. Mientras que Marruecos iniciaba la jugada con una situación interna complicada, España tenía su casa desordenada, pero el futuro se tornaba un tanto complicado. Las principales preocupaciones del gobierno eran encauzar una transición con las mínimas complicaciones que cediera los poderes de Franco al príncipe Juan Carlos. La segunda sería un acercamiento a la comunidad económica europea. La transición requería que la población fuera consiguiendo participación en la política, pero también era esencial mantener la estabilidad. Por eso, a medida que se implantaban medidas liberales, en función de cómo reaccionara el pueblo, el Estado, igual que cuando sacas a pasear a un perro, si notaban que el pueblo tenía una reacción exagerada, presionaban la cuerda para no perder el control, y si notaban que la situación era calmada, el Estado continuaba dando cuerda. El gobierno de Arias Navarro estaba formado por conservadores experimentados. En su discurso de investidura, dejó clara la intención de introducir una política aperturista, que se vio reforzada en febrero con el conocido como Espíritu del 12 de febrero. Pero más tarde hubo dos incidentes, uno el caso Añoveros, en el que un obispo pedía mayor reconocimiento a la cultura y lengua vasca, y otro cuando se condenó a muerte al anarquista Salvador Puch por asesinar a un inspector de policía. Estos dos hechos afectaron a la credibilidad del gobierno, que había prometido reformas aperturistas. Pero se encontraron otro problema que podía tener graves consecuencias. La población puede que no tuviera un gran inconveniente con la credibilidad del gobierno, ya que acababan de vivir, el milagro económico español. Pero la reciente crisis petrolera llevó a un aumento de costes y disminución de las exportaciones y del dinero que recibían por turismo o envíos de emigrantes del extranjero. Si la economía no mejoraba, había peligro de que la situación interna se descontrolara. Tras los anteriores casos que hicieron perder credibilidad al gobierno, se replanteó la libertad de prensa, y viendo la reacción que había tenido el pueblo, en febrero se censuró el caso Antich. En la época abundaban los movimientos terroristas en España. ETA buscaba la creación de un estado socialista en el País Vasco, el FRAP derrocar al gobierno e instaurar una república marxista, el MPIAC quería instaurar una república socialista en las Islas Canarias, y el Frente Polisario buscaba la independencia inmediata del Sáhara Occidental. Con el tiempo, Arias Navarro fue cumpliendo sus objetivos de implantar un aperturismo controlado. Estados Unidos creyó que sería improbable que la situación se descontrolara durante la transición, por la fragmentación que existían entre los grupos opositores. Como ya estimaron en enero del 74, solo una crisis económica sería capaz de romper la estabilidad política. A pesar de ello, lamentaban el marcado carácter conservador del gobierno. En política exterior, Arias Navarro nombró ministro de exteriores a Pedro Cortina, que llevaba 8 años como embajador en París. Tras el caso Antich, las relaciones con la comunidad europea se volvieron más duras, por lo que en marzo España trató de acercarse más a Estados Unidos. En abril, con la revolución de los claveles, se perdió el importante apoyo de Portugal. En estas mismas fechas, Arias Navarro comenzó a definir una estrategia sobre la cuestión del Sáhara. Sobre la opción de mantenerlo como territorio soberano, ya no podrían contar con el apoyo internacional de Europa Occidental ni Portugal. Estados Unidos no estaba posicionado, la comunidad árabe tenía buenas relaciones con España, pero apoyaban la descolonización. Solo tendrían el apoyo de América Latina, que por supuesto sería insuficiente. Aún así, la política exterior era secundaria para el gobierno español. Prueba de ello es que el presidente del gobierno no hizo declaraciones sobre la política exterior en cuatro meses. En cuanto al Sáhara, España invirtió unos 450 millones de dólares para poner en marcha la mina de Fosbucra. Estos fosfatos serían una ayuda para la economía, pero no tendrían ni mucho menos el impacto que tenía en la economía marroquí. Para España significaba únicamente mejorar el balance comercial, que para 1974 se traducía en un déficit de 6.000 millones de dólares, mientras que para marruecos, como ya vimos, significaba un 20% de la economía nacional. El estado también invirtió en la construcción de carreteras, viviendas, suministro de agua, fomento del turismo, mezquitas, subvenciones al peregrinaje a la meca, educación y sanidad públicas. Con estos datos podemos afirmar que pasar de invertir en 1973 700 millones de pesetas a invertir en 1974 1.700 millones era un gasto desorbitado e insostenible. Y obviamente después de esa inversión, lo último que pensaba el gobierno era regalar el territorio. Ahora bien, no quedaban muchas opciones, permanecer en el territorio con el peligro de un nuevo aislamiento internacional total o facilitar la independencia, lo que permitiría mantener la extracción de fosfato. Este camino eligió Arias Navarro. España comenzaría a realizar reformas legislativas, como aumentar los representantes de las tribus en la Junta General del Sáhara de 40 a 190, o darle a la provincia el Estatuto de Administración Interna. En 1973, Franco se dirigió a la Yemá y les aseguró que podrían obtener la independencia cuando lo desearan, pero debería ser mediante un proceso ordenado en el que se preparara la población local. En julio de 1974, el embajador estadounidense en Madrid informa de que España anunciaría en pocos días su intención de comenzar el proceso de autodeterminación del Sáhara español. La carta de Hassan II que amenazaba gravemente a España había sido publicada tres días antes. Este hecho nos muestra que el sultán tenía conocimiento de la nueva política española antes de ser anunciada. En cualquier caso, Franco respondió por carta al monarca, y aunque esta carta casualmente no se filtró, el ministro de Exteriores marroquí señaló que tenía un tono conciliador. A mitad de agosto, una delegación del primer ministro marroquí se reunió con el presidente del gobierno español en Madrid. La reunión fue privada, pero según la embajada americana, se intercambiaron puntos de vista, no habiendo un desacuerdo, por lo que continuarían con el diálogo. A pesar de esto, Marruecos comenzó a actuar por su cuenta. Aquí vemos una forma distinta de entender el conflicto entre las partes. España hacía ver en las reuniones oficiales que la autodeterminación únicamente incumbía al pueblo saharaui y a la metrópoli, pero a pesar de ello estaban dispuestos a escuchar el punto de vista marroquí. Mientras que estos entendían que si España aceptaba dialogar sobre el futuro del Sáhara, significaba que aceptaban la entrega directa a Marruecos, por lo que cada paso que daba España hacia la independencia del Sáhara sería visto por Marruecos como una traición. El siguiente paso fue anunciar que el referéndum de autodeterminación se realizaría durante el primer semestre de 1975. La respuesta marroquí fue presentar el caso al Tribunal de la Haya. España alegó que una consulta al pueblo no podía ser intervenida por el tribunal, que el tribunal únicamente podía actuar si las partes lo acordaban, y que debía ser la ONU quien tuviera la última palabra. Pero más tarde, durante la votación de la ONU, España se dio cuenta de que la tesis marroquí no había conseguido suficientes apoyos, teniendo ésta 81 votos a favor, 43 abstenciones y ningún voto en contra. España se abstuvo alegando que la tesis estaba incompleta y contradecía el derecho internacional de los territorios no autónomos. También es destacable apuntar que votaron a favor de ella Francia, Japón y el más impactante Estados Unidos, que molestó gravemente al gobierno español ya que los consideraban aliados. Mientras el tribunal revisaba el caso, Hassan II, en su estrategia de mantener a España como el enemigo común, mandó el 29 de enero de 1975 al representante marroquí en la ONU para solicitar al Comité de Descolonización que revisaran el caso de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía. Esto era una línea roja para España y la respuesta fue inmediata. Las cortes aprobaron una resolución en la que se afirmaba que Marruecos estaba realizando un ataque directo contra la unidad nacional y la integridad territorial. En definitiva, Ceuta y Melilla serían defendidas por todos los medios y así lo demostraron, mandando a cada ciudad dos destructores, un submarino y una escuadrilla de helicópteros. El despliegue fue calificado por Estados Unidos como un despliegue excelentemente coordinado y planificado. Para mediados de 1975, en España aumentaban las huelgas, manifestaciones y protestas. Aumentó la inflación al 20% y el desempleo al 4%. Se agravaron los atentados de ETA y la transición se veía cada vez más cerca. En abril, Hassan II implementó la estrategia de hostigamiento. Igual que hicieron en IFNI, el FLU comenzó a realizar incursiones al Sáhara español, que también recibía numerosos ataques del Frente Polisario, dificultando la situación. En un movimiento para tratar de restar influencia al Frente Polisario, España creó el Partido de Unión Nacional Saharaui, que además se mostraría en contra de la tesis marroquí y a favor de mantener lazos con España, lo que evitaría que el territorio cayera en la órbita de Argelia o Marruecos. El 12 de mayo se realizó en el Ayun una visita de la ONU. La comisión notó que en el norte del Sáhara, el Frente Polisario tenía un gran apoyo, pero más al sur, en Villa Cisneros, dominaba el PUNS. Pero el 17 de mayo, el líder del partido, Uld Rashid, robó todos los fondos del partido y se fugó a Marruecos. Tras esto, el partido entró en decadencia y acabaría desapareciendo. En este momento, España tenía como objetivo mantener la estabilidad para tener una transición tranquila. Y una guerra colonial era todo lo contrario a mantener la estabilidad, por lo que a finales de mayo se comenzaron a plantear nuevas posibilidades. El gobierno declaró la intención de transferir la soberanía del Sáhara lo más rápido posible, de la forma que mejor convenga a sus habitantes y satisfaga las aspiraciones de los países con reclamaciones sobre el territorio. También advertían de que, si se daba una demora en el proceso que comprometiera la presencia española en el Sáhara, se podía abandonar el Sáhara Occidental a su suerte. Tras esto, comenzaron a hacerse reuniones de negociación con Marruecos, Mauritania y Argelia. Algunas se hicieron con publicidad y otras en secreto, pero nunca se supo su contenido. De la posición española podemos resumir que, en un primer momento, se preocuparon más de evitar cualquier desequilibrio interno que diera al traste con la transición y, por lo tanto, Marruecos tuvo la iniciativa diplomática. Cuando la descolonización del Sáhara se convirtió en el principal inconveniente para la transición, el gobierno decidió que lo oportuno sería irse del territorio lo más rápido posible. Desde el principio, Argelia apoyó la independencia del Sáhara. Tenían dos intereses que le movían a esta posición. El más claro es la enemistad que a día de hoy siguen arrastrando con sus vecinos magrebís y la segunda es la mina de Yara Yevile, una de las mayores minas de hierro del mundo, pero tenía un alto coste de extracción y el transporte de 1.600 kilómetros hasta el Mediterráneo hacía que no fuera rentable. Pero los puertos del Sáhara estarían a 450 kilómetros, por no hablar de que había otro yacimiento en Misli Abdelaziz. Si lograban llevar el mineral a los puertos del Sáhara, la extracción podría ser muy beneficiosa. Como habíamos visto, Marruecos, Argelia y Mauritania se habían aliado para presionar a España y forzarlos a abandonar el Sáhara, pero cuando en julio de 1974 Marruecos reclamó el territorio, Argelia apoyó a la ONU y al proceso de autodeterminación, pero sus motivaciones políticas y económicas no le parecía suficiente al gobierno argelino como para un enfrentamiento directo, por lo que decidieron que apoyarían al frente polisario, pero no estarían dispuestos a intervenir ante una agresión marroquí. Mauritania, aunque también trató de hacerse con un trozo del Sáhara, tuvo un papel más pequeño del que apenas encontramos documentación. Tras independizarse en 1960, la República Islámica de Mauritania buscó el reconocimiento internacional. La Unión Soviética les prohibió entrar en la ONU en el 61 y desde que se formó la nación mauritana, estuvieron a la defensiva por las reclamaciones marroquíes que reclamaban todo su territorio. Por ello, en el conflicto del Sáhara, les interesaba más la solución española de crear un estado independiente apoyado desde la península, lo que dejaría lejos la amenaza marroquí. Pero en septiembre de 1969 se reunieron el presidente mauritano y el sultán. Tras esta reunión comenzaron las relaciones bilaterales y más tarde se dio la alianza para presionar a España y se firmaron algunos tratados. Pero Marruecos se negó a ratificar estos tratados y Mauritania comenzó a desconfiar. El 3 de agosto de 1972, el presidente reclamó el territorio saharaui y el día 9 se reunió en Argelia con Hassan II y acordaron mediante un contrato confidencial repartirse el Sáhara Occidental por el paralelo 24. En mayo de 1975, Mauritania se vio en una tesitura complicada cuando España anunció que se retiraría lo más rápido posible del Sáhara, ya que de escalar una guerra entre Marruecos y Argelia, ellos quedarían entre Rabat, que eran sus nuevos aliados, y Argel, que les había apoyado tras la independencia. En esta situación, Mauritania convocó al embajador estadounidense y por una parte le pidieron que presionara a España y le esforzaran a no abandonar el Sáhara sin finalizar el proceso de descolonización. Y también le confesaron el acuerdo secreto que habían hecho con Marruecos, lo que demostraba la desconfianza que les inspiraban sus nuevos socios. Mauritania también se negaría a participar en la marcha verde. El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia emitía su veredicto. La sentencia no era clara y cada parte hizo la lectura que más le convenía. Si volvemos al inicio, los límites precoloniales de Marruecos, desde el primer rey a la Huita, quedaban bastante lejos del Sáhara, no pudiendo contarse los territorios del Vlates Siba, ya que en esta zona el sultán no tenía poder. Los límites del reino son muy difíciles de definir porque dependían directamente de la relación que tuviera el sultán con los jefes locales del sur. Pero si tuviéramos en cuenta la mayor expansión, incluyendo el Vlates Siba, el Marruecos precolonial abarcaría hasta el río Dra. El problema llegó cuando en 1904 España y Francia se repartieron Marruecos en zonas de influencia. Y el enclave de Tarfaya al otro lado del río llevó a los europeos a marcar el paralelo 2740 como el límite para aumentar los territorios del sultán hasta incluir el enclave aislado de Tarfaya. Pero esto creó un nuevo problema. Las tribus saharauis quedaban divididas ya que éstas se extendían hasta el río Dra. Este territorio entre el río Dra y el paralelo se llamó Cabo Jubi y se incluyó en la zona de influencia española. Tras el anuncio de la corte, el mismo día Hassan II anunció la marcha verde. La invasión no era noticia ya que el sultán llevaba semanas amenazando con penetrar en el Sáhara. Lo que sorprendió a la gente era la forma de lanzar la invasión, pero esta idea se llevaba preparando algún tiempo. El 21 de agosto el monarca avisó a algunos coroneles de sus intenciones en el Sáhara. El 26 de septiembre convocó a todos los gobernadores y en máximo secreto les comunicó la idea y les asignó tareas concretas. España fue avisada el día 4 por Estados Unidos que les informó de que Hassan II emprendería en las siguientes semanas acciones militares contra las fuerzas españolas en el Sáhara. De esta misma forma, Kissinger advirtió al sultán de que les habían llegado estos informes y de ser ciertos, marruecos debía parar de inmediato las operaciones o de lo contrario se expondrían a graves consecuencias. Más tarde el secretario de Estado se reunió con el ministro de Exteriores español y resolvieron evitar el conflicto. La idea de la marcha verde nos muestra la inteligencia de Hassan II. Lograría con este movimiento presionar a España sin comenzar un conflicto armado, manteniendo la comunicación y poniendo a los militares en una tesitura muy complicada, ya que si querían defender el Sáhara deberían abrir fuego contra los civiles. La idea de poner civiles frente a militares tiene un antecedente poco conocido. En 1956, tras la independencia de Túnez, Francia mantuvo una base naval en Bicerta. En 1961, como forma de presionar a Francia, el ejército junto a miles de voluntarios alentados por el presidente rodearon la base. Con el paso de los días hubo choques y varios civiles fueron abatidos. Francia reportó 125 bajas frente a las 2.170 tunecinas, que falsas o no consiguieron el favor de la prensa internacional. España se posicionó con Francia, Inglaterra y Estados Unidos guardaron silencio. Respecto a la idea tan extendida de que Estados Unidos estaba detrás de la planificación de la Marcha Verde, esto parece improbable. El punto a debatir debería ser si eran conocedores de ella. Por sus intereses preferían un Sáhara marroquí antes que un Sáhara subordinado a Argelia, pero tampoco podían exponer a España a una guerra colonial que pusiera en riesgo la transición y pudiera desembocar en una revolución como la portuguesa. A esta posición le podemos añadir una declaración en 1999 del general Vernon Walters, que afirmó haber sido informado por Hassan II sobre la Marcha Verde casi un año antes con un detallado plan logístico. España tuvo conciencia de la construcción de estas infraestructuras entre mediados de 1974 y julio de 1975. Si retrocedemos algunos años podemos comenzar a hilar. En 1973 el secretario de Estado se puso en contacto con varias autoridades españolas para preparar la transición. Hassan II sabía que durante la transición España no aguantaría una situación como la de Vicerta, pero era una operación que requería tiempo para preparar el terreno y debían evitar que se concediera la independencia mientras preparaban la infraestructura. Esto lo solucionaron elevando el caso a arbitraje internacional. Una vez terminada la fase previa, recibieron el veredicto, que al no tener una resolución favorable a Marruecos, Hassan II anunció la Marcha Verde ese mismo día. 350.000 participantes realizarían la marcha. Posiblemente se eligió este número por cuestiones logísticas, ya que todas estas personas deberían recibir durante el trayecto comida, bebida y asistencia sanitaria. En la reunión del 26 de septiembre se dieron las instrucciones para realizar un inventario de los productos de consumo, medios de transporte, de alojamiento y el equipamiento. También se formó a 700 agentes para dirigir la marcha. A pesar de mantener la operación en máximo secreto, la embajada española se dio cuenta de que algo se estaba preparando y reportaron una concentración en el sur del país de armamento y camiones, que se identificó como las preparaciones para una campaña militar en el Sáhara. La amenaza de una guerra colonial sigue presente. El ejército español sigue a la espera. Tras anunciarse la Marcha Verde, España actuó en el frente militar, diplomático y político. El militar actuaba influenciado por el político, que inició negociaciones secretas con Marruecos, mientras el diplomático hacía la guerra por su cuenta en la ONU. El representante español no logró mucho. Tras dos resoluciones que intentaban mediar entre las partes, el embajador español desquiciado afirmó que debían de tener la Marcha Verde para evitar un conflicto armado. No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos, el que abrigue propósitos pacíficos que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es, cuando menos, disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que su majestad, el rey de Marruecos, desista de esta proyectada invasión. El Frente Político, asesorado por el Estado Mayor, decidió el 17 de octubre evacuar el Sáhara en secreto con la Operación Golondrina, que comenzaría el 10 de noviembre a las 9. Serían apoyados por la Armada, que preparó la Operación Tritón, con la que apoyarían la evacuación. José Solís acudió a Marrakech para reunirse con Hassan II. El ministro del movimiento José Solís viaja a Marruecos con el encargo, secreto, de conseguir del rey Hassan que detenga los preparativos de la Marcha Verde. Y si eso no fuera posible, que la marcha se adentre tan solo unos kilómetros en territorio español sin llegar a las posiciones ocupadas por nuestro ejército. Y si ello, en fin, tampoco fuera posible, que el rey de Marruecos acepte aplazar la Marcha Verde para dar tiempo a celebrar negociaciones y a alcanzar un acuerdo. En esos momentos, explica el ministro español, con Franco a punto de morir, la situación en España es sumamente delicada. Hassan II acepta enviar a sus emisarios a Madrid para seguir dialogando. Según los documentos filtrados por Estados Unidos, el embajador americano habló con Solís y le contó que España quería salir negociando directamente con Marruecos, pero no podían entregar el territorio sin más. En el momento en el que se anunciaba la Marcha Verde, habían desplegadas tres formaciones para defender los pasos al norte de la Yun y evitar una infiltración desde el este. Entrar en una guerra colonial podría tener dos resultados. Si el ejército resultaba vencedor, obtendría demasiada influencia de cara a la transición, y si caían derrotados, se podría dar una revolución como la portuguesa que hiciera peligrar la transición, por lo que el gobierno buscaba una salida elegante, pero Hassan II quería que antes de salir el ejército español entraran las tropas marroquíes, ya que de irse antes de iniciar la Marcha Verde, el Frente Polisario se podría hacer con el control del Sáhara. Cancelar la Marcha Verde tampoco era una opción por los problemas internos que traería al sultán. En Marruecos, el embajador estadounidense remitió alguna información. Según había extraído Robert Newman, Marruecos no podía cancelar la Marcha Verde porque si lo hacían, Hassan II tendría que mudarse a Madrid. Además, Argelia quedaba fuera de las negociaciones porque para España era un actor secundario, y no les interesaba un Sáhara independiente que se pusiera del bando soviético en la Guerra Fría. Marruecos envió al ministro de Exteriores a Madrid para abrir las negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania. Las Fuerzas Armadas Reales no tendrían permitido abrir fuego contra el ejército español, sí podrían disparar contra las fuerzas argelinas o las del Frente Polisario, y Estados Unidos podría contrastar la información. A partir de este momento, en el que España tenía un principio de acuerdo con Marruecos, Estados Unidos decidió cambiar su postura de apoyar la autodeterminación a apoyar el acuerdo al que habían llegado las partes, a pesar de las quejas argelinas. El 24 de octubre se cerró el periódico de la realidad, el único periódico que se editaba en el Ayun. Se cerró seguramente porque desde el gobierno central querían que la población saharaui no estuviera informada de las negociaciones. Ahmed Laraki llegó junto al ministro de Exteriores mauritano a Madrid ese mismo 24 de octubre. El día 25, el ejército del Sáhara comenzó la operación marabunta, que tenía por objetivo evitar que la marcha verde intentara penetrar la línea de pasos que defendía España. Para ello usaron distintos medios como minas, alambradas o fuegos de artillería. Tras una primera ronda de negociaciones los días 28 y 29, tuvieron un desacuerdo ya que España pedía anular la marcha verde, algo que para Marruecos era imposible. También hubo unas negociaciones con representantes argelinos que amenazaron con iniciar las hostilidades con Marruecos y movilizar al mundo árabe. Por supuesto, a mí no se me indicó nunca que el gobierno español estaba negociando con el gobierno de Marruecos ni con el de Mauritania para entregarle la administración del territorio, cosa que no está prevista en la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno sabe que con su postura deja al margen a la opinión de la ONU y que abandona también los intereses de la población saharaui. Y sabe que se enfrenta a Argelia, que ha advertido ya que va a considerar casus belli cualquier acuerdo que no incluya la autodeterminación del territorio. Pero la obsesión del gobierno de Madrid es sacar a las tropas de allí con el máximo de dignidad y el mínimo de muertos. La fragilidad de la situación interna no permite, en su opinión, detenerse a mantener la palabra empeñada. El día 28 se abandonaron los puestos de Hausa, Etchera y Magbes, que podrían haber sido aislados fácilmente. Se creía que el ejército marroquí ocupó inmediatamente la frontera con Argelia para evitar ataques desde el flanco. Pero más tarde se supo que eran tropas argelinas que se retirarían cuatro días más tarde cediendo el territorio al frente polisario. El día 30, el presidente argelino propuso al embajador estadounidense el plan del secretario general de la ONU, Kurt Valheim. Según su plan, España anunciaría unilateralmente la marcha del Sahara para una fecha como el 1 de febrero. La ONU tendría la responsabilidad de hacer el referéndum de autodeterminación y Marruecos se vería forzado a parar la marcha verde. Entre el día 30 y 31, el ejército marroquí atacó las ciudades de Etchera, Farsia y Hausa, donde tuvieron fuertes combates con las tropas del frente polisario. España no hizo ningún movimiento, ya que el principal interés no era precisamente defender el territorio. Durante este estancamiento en las negociaciones, se presionó a Estados Unidos para que interviniera, y para terminar de arreglarlo, Hassan II anunció que la marcha verde se haría entre el día 4 y el día 9 de noviembre con o sin acuerdo. España hizo llegar a Estados Unidos que dentro de la marcha verde irían 25.000 soldados. Kissinger pidió a Hassan II que se sentara a negociar. Teniendo en contra a España, Argelia y la comunidad internacional, el sultán convocó el 3 de noviembre al embajador estadounidense para admitir que Marruecos se había extralimitado y le pedía ayuda para conocer cómo se encontraba la situación. En el Sahara, la concentración de 350.000 marroquíes venidos de todo el reino se ha detenido ya en Tarfaya, la última ciudad de Marruecos antes de territorio español. Han recorrido cientos de kilómetros y esperan ahora la orden de su rey para seguir adelante, con el Corán en la mano como única arma. Durante 24 horas el gobierno español cree que el rey de Marruecos ha aceptado de alguna manera una especie de acuerdo tácito. Que la marcha verde entre unos kilómetros, permanezca unas horas en tierra de nadie y después se retire. Con ello, cree Madrid, Hassan II se va a dar por satisfecho. Siguiendo las órdenes de Madrid, el ejército español ha arriado la bandera del puesto fronterizo y se ha retirado una decena de kilómetros hacia el interior. Queda, pues, una zona de nadie. Luego, un campo de minas. Y detrás, unas tropas dispuestas a no retroceder ni un solo metro más. Aquel 3 de noviembre, el ministro Osman se entrevistó en Madrid con el príncipe Juan Carlos. El ministro no logró que España cediera a un acuerdo bilateral y Juan Carlos se reafirmó en un acuerdo supervisado por la ONU. También le indicó que la marcha verde únicamente podría acampar tras la frontera política, pero en ningún caso acercarse a la frontera militar, que estaba 10 kilómetros más al sur. En el lado marroquí, los participantes de la marcha verde estaban empezando a enfermar de disentería y en España, Franco empeoraba rápidamente. La prensa no fue informada de los resultados de las negociaciones del día 3 y Hassan II anunció que la marcha verde comenzaría el día 6. El día 4 el ejército fue desplegado en Daora, donde el territorio hacía la carretera un punto de paso obligatorio. Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frágil frontera del Sahara español. Horas después, y con la marcha verde ya adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechace el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento nuevo que permita reanudar las conversaciones. El día 6 a las 11 comenzaron a cruzar la frontera. El ejército español aguardaba en Daora. La marcha era pacífica, pero como se temían los americanos, Hassan II tenía un as bajo la manga. Amenazó con atacar las posiciones españolas si no retomaban las negociaciones y les dejaban cruzar. Esta amenaza no tenía sentido porque llevaban semanas combatiendo al este. Más tarde se negó el ultimátum ya que habría sido malinterpretado. El día 8 cruzó la frontera el ejército marroquí y ese mismo día llegó la armada a Las Palmas para apoyar la evacuación. La situación continuaba deteriorándose. Para marruecos, no estaba claro que España fuera a ceder y era muy costosa la logística para mantener a 350.000 personas. En España, Franco había entrado en un punto de no retorno y Juan Carlos como jefe de estado en funciones no contaba con suficientes apoyos. Pidió consejo al presidente del gobierno, pero este le respondió que era únicamente su responsabilidad. El príncipe hizo acto de presencia en el Ayun, donde tranquilizó a los militares que según la prensa francesa rozaban la rebelión ya que no querían regalar el Sáhara. Conforme el conflicto avanzaba, se veía como la idea de descolonizar el Sáhara se iba diluyendo y las partes buscaban una salida del conflicto sin la mediación de ningún actor neutral. Estados Unidos volvió a dar un paso atrás para intentar que la ONU recuperara protagonismo. Sobre el terreno, la Marcha Verde acampaba frente a la línea española. Tras dos días, la situación se había enfriado. Ambos bandos habían cumplido sus objetivos mínimos. La Marcha Verde estaba dentro del Sáhara y el ejército español defendía al Ayun. El 7 de noviembre, el ministro Karro viajó a Gadir para negociar con Hassan II. Al día siguiente pactaron que la Marcha Verde se retiraría de la zona. En esta reunión no hubo apenas documentación y se involucró a muy pocas personas. Tras la retirada de la Marcha Verde el día 9, se retomaron las negociaciones, pero esta vez sin la ONU presente, que igual que las partes, había rebajado bastante sus aspiraciones. El 11 de noviembre llegaron a Madrid el primer ministro marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores y el coronel Tlimi. Tenían previsto discutir principalmente la indemnización que España recibiría por las inversiones realizadas en el Sáhara, el traslado de poderes y la soberanía. La compensación económica sería la siguiente. España conservaría el 35% de Fosbucra y los derechos de pesca para 800 barcos españoles durante 20 años en aguas marroquís y mauritanas. Sin embargo, este segundo acuerdo fue reemplazado en 1977 por un convenio de pesca bastante menos beneficioso. Para entender el acuerdo sobre la soberanía del Sáhara es importante conocer el contexto. En 1974 se calculaba que, presionada por la ONU, España organizaría un referéndum como parte de un proceso de descolonización. Sin embargo, en 1975, debido a un empeoramiento significativo de la situación, España se vio forzada a negociar con Marruecos y Mauritania, informando a la ONU sobre los resultados. Esto dio la impresión de que España era la única interesada en la autodeterminación del Sáhara, cuando en realidad buscaba retirar a su ejército sin complicaciones para mantener cierta estabilidad. El 14 de noviembre se firmó la declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental. En los dos primeros artículos de los Acuerdos de Madrid encontramos lo siguiente. En el primero, España confirma su intención de descolonizar el Sáhara y renunciar a las responsabilidades y poderes que tenía como potencia administradora. En el segundo artículo se establece que se instauraría una administración temporal del territorio en la que la Yemá, con la participación de Marruecos y Mauritania, asumirá estos poderes y responsabilidades. Además, se nombrarán a dos gobernadores adjuntos, uno marroquí y otro mauritano, que colaborarán con el gobernador general. España se compromete a abandonar el territorio antes del 28 de febrero de 1976, es decir, en un plazo de tres meses y medio desde la firma de estos acuerdos. Esto implicaba la transferencia efectiva del territorio, ya que toda la administración, incluyendo el ejército, sería reemplazada por funcionarios marroquíes y mauritanos. Sin embargo, sobre el papel España conservaría su rol como antigua potencia colonizadora, ya que no transferiría la soberanía sobre el territorio. Al leer el segundo artículo, se comprende que para el traspaso de poderes, el gobernador general del Sáhara español, Gómez de Salazar, trabajaría junto a los dos gobernadores adjuntos hasta la transferencia completa de la administración. En realidad lo que ocurrió fue que las unidades españolas comenzaron a ser trasladadas a las costas para su evacuación y cuando los nuevos dueños conquistaban el territorio, el gobernador general perdía su control. Finalmente fue evacuado el 12 de enero de 1976 con la última partida de la retirada española. La ONU exigía que se tuviera en cuenta la opinión del pueblo saharaui en el proceso de descolonización, pero Marruecos no aceptaría un referéndum por razones evidentes. Por lo tanto, se decidió que el pueblo saharaui estaría representado por la Yemá, que sería más fácil de persuadir ya que estaba compuesta por 102 miembros en lugar de toda la población. Aunque la descolonización del Sáhara debería haber sido llevada por la ONU, desde el primer momento las distintas partes intentaron arrastrar a Estados Unidos para conseguir su respaldo en el conflicto. Como ya vimos, ellos tenían intereses tanto en España como en Marruecos y por lo tanto pretendían mantenerse al margen hasta que en octubre saltaron las alarmas por la amenaza de una invasión militar y avisaron a España antes de advertir a Hassan II. Con esto sobre la mesa decidieron que mantendrían un perfil bajo y se dedicarían a recopilar información a través de las embajadas, hasta que tuvieron conocimiento de las reuniones de Madrid entre los días 21 y 24 de octubre cuando el Departamento de Estado se planteó abandonar la neutralidad para conseguir un acuerdo entre España y Marruecos. Por otro lado, la ONU pedía un referéndum en el Sáhara, con el problema de que por su lentitud, cuando hacían pública una resolución, ya había perdido el momento. Por ejemplo, cuando el Tribunal Internacional remitió su veredicto el 16 de octubre para que pudieran continuar con el referéndum, la ONU no lo reconoció hasta dos meses más tarde, el 10 de diciembre. Cuando las negociaciones se estancaron, vistas las nulas capacidades de la ONU para gestionar la descolonización, comenzaron las presiones a Washington. Por su parte, Argelia y España les pidieron que forzaran a Hassan II a cancelar la Marcha Verde, mientras Marruecos y Mauritania pedían que se convenciera a España de entregar el territorio. El propio secretario general de la ONU pidió a Kissinger que se evitara la marcha. La ONU buscaba que se terminara el proceso de descolonización del Sáhara con la misma doctrina que se había usado en el resto de los procesos, pero Estados Unidos no creía que esta fuera la mejor opción y optaban más por un acuerdo entre España y Marruecos para evitar que se reavivaran conflictos internos en alguna de las dos naciones. A pesar de que Marruecos no aceptaría un referéndum, Estados Unidos comenzó a presionar en favor del Plan Valheim y advirtieron a Marruecos de que no podrían usar armamento estadounidense. España, sintiéndose respaldada, endureció su postura en las negociaciones, lo que llevó a Hassan II a tomar los términos que impuso España en la reunión del 3 de noviembre, a pesar de continuar con la Marcha Verde. Tras esto, Gerald Ford y Kissinger se dieron cuenta de que, ante parar la Marcha Verde o apostar por el Plan Valheim, las dos soluciones serían malas, pero eligieron otorgar protagonismo a Valheim y asesorarlo para darle la mejor salida posible al conflicto. Tras esto, en España se les criticó por mantenerse neutrales y por la lentitud de la ONU. Desde Argelia pidieron explicaciones a la embajada, ya que la prensa española decía que Estados Unidos estaría apoyando a Marruecos, con lo que la embajada de Rabat tuvo que salir a manifestar la neutralidad en el conflicto. El 7 de noviembre, ante la postura marroquí de unas negociaciones directas entre las partes y la postura hispano-argelina de sólo aceptar unas negociaciones con la participación de la ONU, Estados Unidos aconsejó a Valheim que les propusiera hacer unas negociaciones bilaterales auspiciadas por la ONU, lo que finalmente llevó a los Acuerdos de Madrid. Tras la retirada de la Marcha Verde, la principal preocupación estadounidense pasó a ser que Hassan II consiguiera sus objetivos, ya que de no hacerlo podrían levantarse de nuevo los problemas internos marroquíes y finalizar de forma prematura el reinado de Hassan II. Para ello plantearon hacer una votación amañada en la ONU o que los españoles hicieran un falso referéndum de autodeterminación con el que librarse de toda responsabilidad. Como sabemos, se dieron los Acuerdos de Madrid y tras ellos la ONU continuó emitiendo resoluciones muy teóricas pidiendo la autodeterminación del pueblo saharaui, mientras los gobiernos continuaban haciendo sus políticas sin hacer mucho caso a estas resoluciones. Ya en 2001, Hans Korrel, secretario general de la ONU, afirmó que los Acuerdos de Madrid no transferían la soberanía del territorio y España no tenía potestad para transferir la administración, por lo que no se reconoce a Marruecos como potencia administradora aunque de facto administren el territorio. El día 10 de noviembre, antes de firmarse los Acuerdos, comenzaron a replegarse algunas unidades hacia el Ayun. Las tropas acataron las órdenes sin mucho entusiasmo y conforme estos se replegaban, el ejército marroquí luchaba con el Frente Polisario por ocupar la tierra de nadie. La población nativa comenzó a abandonar su país, huyendo hacia Argelia, donde crearon campos de refugiados y algunos hombres se quedaban para intentar combatir a las fuerzas armadas reales. En el sur, el Frente Polisario se hizo con Laguera y Auser. La prensa española, ante la retirada, dejaron de ocultar la presencia marroquí en el Sáhara y comenzaron a hacerse eco de los combates con los nativos. Mientras una gran parte del ejército marroquí se encontraba en el este combatiendo al Frente Polisario y cerrando la frontera con Argelia, el 24 de noviembre llegó a el Ayun el gobernador adjunto marroquí Ahmed Ben Souda. Dos días más tarde se unió su homólogo mauritano Abdalá Ultsheik. Las unidades españolas fueron trasladadas a Villa Cisneros y el Ayun para ser evacuadas de forma ordenada. Se disolvieron las tres agrupaciones tácticas entre el 20 de noviembre y el 7 de diciembre. Esmara se abandonó el 27 de noviembre, ocupada el mismo día por el ejército marroquí. Daora tendría el mismo destino el 2 de diciembre. El ejército marroquí entró con blindados al Ayun.